Y si te dijera que entre el Caribe, el Pacífico y la selva amazónica hay un país aún libre del turismo masivo que va a ser tu nuevo lugar favorito. Hablamos de costas donde harás mucho más que relajarte, paisajes llenos de criaturas fantásticas y una gente que te robará el corazón. Welcome to Colombia. Por cierto, nosotros somos Belén y Julio de Welcome to el Mundo y te vamos a contar los mejores destinos de Colombia y todo lo que necesitas para organizar tu viaje. Así que toma papel y boli y no te despistes que vamos rapidito. ¿Qué visitar? Siendo Colombia uno de los países más grandes de América Latina, te adelantamos que hay mucho que visitar. Por eso aquí te contamos sus mejores rincones y el tiempo mínimo para disfrutarlos. Empezamos con una región bastante desconocida para el viajero internacional. Al norte de Bogotá se encuentra el departamento de Santander, que cuenta con una impresionante naturaleza, deportes de aventura y preciosos pueblos. Su gente nos abrió las puertas de sus casas y nos enseñó la increíble y tranquila Colombia rural. La ruta perfecta comienza en Florian con las imponentes cascadas de Tisquisoque y termina en Marichara, considerado el pueblo más bello del país. El eje cafetero es sinónimo de color, de llamativos pueblos, verdes montañas y colibríes zumbando sobre los campos de café. No dejes de visitar Finlandia y Salento, incluido el trekking por el valle de Cocora, pero tampoco te olvides de los pueblos más desconocidos como Buenavista, donde por cierto conocimos Caficultur, la finca cafetera más especial de todas donde alucinamos con la increíble historia de Don Leo. Cuando pensamos en playa nos vienen a la mente las turquesas aguas del Caribe, por eso la mayoría de turistas pasan un par de días en Cartagena y otro par en el Parque Nacional del Tairona. Ambos lugares son muy top, pero si buscas algo más alternativo, atento al siguiente destino. Volamos en una avioneta sobre la infinita selva del Choco hasta llegar a Nuki, un destino prácticamente virgen donde hacer surf en playas aisladas, compartir con sus etnias locales y descubrir la selva y sus animales salvajes. Ranas venenosas, todo tipo de aves y hasta ballenas jorobadas. Su gente, las actividades y dormir en una cabaña aislada frente al mar hizo que se convirtiera sin duda en nuestro favorito de todo Colombia. Medellín ha mejorado muchísimo y a día de hoy se le considera la niña bonita de Colombia. Como en otras grandes ciudades, hay que ir con ojo, pero moviéndote por la parte turística descubrirás una ciudad vibrante, moderna y llena de vida. No dejes de visitar el municipio cercano de Guatapé, sus casas coloniales, su gente y el increíble paisaje que verás desde arriba del Peñón merecen mucho la pena. El Amazonas colombiano es uno de los lugares más biodiversos del mundo, una densa selva donde compartir con comunidades indígenas, avistar animales salvajes y disfrutar de actividades en medio de la naturaleza. La clave es encontrar un buen alojamiento que te haga un pack con todas las actividades. Por cierto, si el tiempo te obliga a decidir entre Amazonas o Nuki, nosotros nos quedamos con Nuki, porque además de selva, ofrece costa, ballenas y la brisa del mar hace que el calor no sea tan pegajoso como en Amazonas. Si te sobra el tiempo y quieres conocer zonas más remotas, echa un ojo a los siguientes lugares. Y estos son los destinos más top que recomendamos, pero si quieres verlos en detalle y cómo visitarlos tenemos toda la info en nuestros stories destacados de Instagram y en los posts. ¿Cuándo ir? Colombia en general tiene un clima tropical, pero cuenta con entornos tan diversos que la época seca, llamada el niño, y la húmeda, llamada la niña, afectan un poco diferente según la región. Te contamos cuál es la mejor época para visitar cada región coincidiendo con la época seca. La mejor época para visitar la región andina es de enero a abril y de agosto a septiembre. La costa del Caribe estará óptima entre diciembre y abril. El Amazonas, por su parte, posee un clima cálido y húmedo todo el año. Los meses de julio y agosto son algo más secos y te permitirán conocer mejor el interior de la selva. Aunque el Pacífico colombiano sea uno de los lugares más lluviosos del mundo, no dejes que un aguacero concentrado en la mañana o en la tarde te quiten las ganas de visitarlo. En la costa sur son recomendables los meses de junio a septiembre. Y la costa norte es extremadamente lluviosa todo el año, aunque entre diciembre y abril llueve un poco menos que el resto de meses. La temporada alta se da de diciembre a febrero, por lo que los precios en general serán más altos ya que coinciden con las vacaciones de los locales. Y la temporada media va de marzo a septiembre, por lo que si coincide con tus vacaciones de verano, será una buena época para visitar el país. Pero si andas hasta arriba y no tienes tiempo para organizar tu ruta por Colombia, te recomendamos a nuestro amigo Luis Felipe, un chico que tras trabajar con los grandes tour operadores de Colombia comenzó a organizar viajes a medida para particulares. Destino, alojamientos, transporte, servicio de guía… tú solo manda un mensaje y él lo organiza todo según tus necesidades. ALOJAMIENTO La oferta hotelera en Colombia es muy amplia en zonas turísticas, pero en las menos visitadas estarás algo más limitado. Si no quieres perder mucho tiempo, será mejor que lo lleves reservado con antelación. En las ciudades grandes como Medellín y Bogotá encontrarás hostales con cama en habitación compartida desde 7 euros y una doble privada desde los 10 euros. En hoteles, las habitaciones dobles comienzan a partir de los 20 euros. En destinos de interior, como el eje cafetero o Santander, los precios bajan y las opciones siguen siendo variadas. Sin embargo, en la costa del Caribe, como Cartagena o Tairona, y en el Pacífico, como Nuki, suelen ser alojamientos más caros por ser lugares turísticos y porque ofrecen servicios especiales como transporte, piscina, comida, pack de actividades o visitas espectaculares. La clave es comprar entre varios buscadores y de este modo acertar con la mejor oferta. Pero si vas de máximo mochilero, te recomendamos Goat Surfing o Home Exchange, que funciona muy bien para reducir tu presupuesto y vivir una experiencia diferente. Por cierto, si te está siendo útil el contenido, dale a like y suscríbete para más guías sobre Latinoamérica y Asia. La gastronomía colombiana está influenciada por una mezcla de culturas como la nativa, la española y la africana. Aunque cada región tiene sus propios platos, la mayoría contienen arroz o maíz, patata o yuca, los famosos frijoles y alguna proteína animal. Su variedad de frutas tropicales es muy amplia. Banana, papaya, lulo, mango, guayaba y otras muchas que ni siquiera sabemos cómo se llaman y que están deliciosas. Los platos más conocidos son las arepas y la bandeja paisa, pero existen muchos más como el sancocho, el ajiaco, la changua, el tamal antioqueño, la trucha, el pan de bono, la picada, el agua con panela y queso o las clásicas y variadas empanadas. No puede faltar mencionar su increíble café, ya sea tinto, que es el café solo, o pintado, con leche. Seguramente acabes teniendo una nueva concepción de lo que es disfrutar de un buen café. Por suerte, comer en Colombia es bastante asequible, con arepas y empanadas desde un euro en los puestos de la calle, menús en restaurantes baratos con aperitivo, plato y bebida por unos 3 euros y en restaurantes más top a partir de 10 euros por persona. Sin embargo, los vegetarianos lo tienen algo más difícil, ya que la mayoría de platos tradicionales contienen algún tipo de proteína animal, incluso en el caldo. Pero seguro que consigues que adapten algún plato para ti. Transporte. La entrada al país desde el extranjero suele hacerse por el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, pues además de tener más opciones suele ser más económico que los aeropuertos de Medellín, Cali o Cartagena. Con la aparición de compañías low cost se ha vuelto bastante sencillo y accesible recorrer grandes distancias en avión. Aunque entre destinos principales tomar un avión sale mucho más a cuenta, chequea siempre el bus porque en distancias más cortas y destinos menos principales puede ser mucha mejor opción. En general, todas las compañías de bus de larga distancia cuentan con servicios como asientos reclinables, puerto de carga USB y wifi, aunque realmente no esperes que funcione. Sin embargo, la paciencia tendrá que ser tu mejor aliado, pues las paradas en mitad del camino son comunes, no suelen cumplir con los tiempos estipulados y el aire acondicionado o la calefacción pueden hacer de tu viaje una película de terror. Busca en la web de Redbus para ver compañías y horarios y después decides si comprarlo en la web o acercarte directamente al terminal para evitar comisiones. Eso sí, te recomendamos que lleves una buena tarjeta SIM que te asegure cobertura en las zonas más remotas. Las principales compañías en Colombia son Tigo, Claro, Movistar y Wom. Pero si prefieres ir sobre seguro, la compañía española HolaFlight tiene SIM digitales que compras online, se activan solo con un QR y así no tendrás que arriesgarte a perder tu SIM, la configuración es muy sencilla y la verdad tendrás internet desde que aterrices. En la descripción te dejamos nuestro link para sacar tu SIM digital con descuento y así además apoyas nuestro canal. Muchas mercies. Dentro de Núcleos Urbanos la forma más barata de moverse es el autobús local. Súbete en cualquiera de las paradas repartidas por la ciudad y paga directamente al conductor. Algunos no tienen botón de parada por lo que tendrás que gritar al conductor con un PAREEE y listo. Tanto dentro de la ciudad como entre destinos la alternativa al bus es tomar una combi o colectivo, una furgoneta pequeña que sale al llenarse. El problema es que la frecuencia varía mucho entre destinos así que tendrás que preguntar por ellos y si tienes prisa pues puedes pagar por todas las plazas y el conductor sale al momento. Eso sí, la forma más cómoda, aunque no más barata de moverse, es reservando taxi en las apps de EasyTaxi o Tapsi. También puedes tomarlo en la calle directamente, pero deberás acordar el precio antes de subirte. Y por último, en pueblos turísticos como Barichara o Guatapé encontrarás las motochivas, una especie de tuk tuk estilo colombiano. Visado y documentos necesarios. En breve llegamos al presupuesto, pero antes veamos qué necesitas para entrar al país. A día de hoy si eres de alguno de estos países no necesitas visados y vas a permanecer menos de 90 días, pero sin excepción de donde vengas serán necesarios los siguientes documentos. Un pasaporte válido por un mínimo de 6 meses y una hoja en blanco, un billete de salida del país y vacuna contra la fiebre amarilla si vienes de un país endémico o vas a una zona endémica de Colombia. Respecto a las vacunas, el Ministerio de Asuntos Exteriores dice que no es necesaria ninguna vacuna para viajar a Colombia, pero sí hay algunas que son recomendables. Aún así, lo mejor es pedir cita en el Centro de Vacunación Internacional con antelación y ellos te explicarán todo lo imprescindible. Y como en estos viajes puede pasar cualquier cosa, no te recomendamos ir a Sudamérica sin un buen seguro médico. Nosotros siempre contratamos con IATI porque te atienden en español, te lo solucionan todo y lo mejor, nunca tienes que adelantar los gastos. Por esto y otras experiencias se ha convertido en nuestra aseguradora de confianza. Así que en la descripción te dejamos nuestro enlace para que puedas sacar tu seguro con descuento. Dinero y presupuesto. La moneda nacional es el peso colombiano. Y no te asustes si ves el símbolo del dólar en restaurantes u hoteles ya que se utiliza para referirse a la moneda local. Las tarjetas de crédito solo están aceptadas en los sitios más turísticos, así que para ir sobre seguro es mejor llevar siempre efectivo. Tienes dos formas para conseguirlo. Puedes cambiar efectivo en las oficinas de cambio en la ciudad o en algunos bancos. Visita varias y compara precios y comisiones. Personalmente, somos más de sacar en cajeros. Sin embargo, los bancos normales suelen cobrar comisión por cambio de divisa y retirada. Por eso nosotros siempre viajamos con Revolut, aunque también funcionan otras tarjetas monedero internacionales. ¿Pero cuánto te van a costar las vacaciones? Aquí os dejamos una tabla con un presupuesto medio en modo mochilero y en modo viajero, aunque sin exceso de lupos. Y si no quieres perderte más guías de viaje, suscríbete y síguenos en Instagram para ver el contenido más top. Un abrazo, chavalada. Se llama Noni. Es carísimo. Poca gente lo consume por el olor que huele como a roquefort. Es medio gelatinoso cuando está maduro. Ayuda a sacar la presión alta y el colesterol. Pero está bueno. Es secundario. Bueno, vos pruébalo. Sabe igual que huele. Chau. Chau.